Se llama de hombre a hombre con esta canción vamos a pedir muchas gracias porque ya nos tocó echar un pedacito de aquí que nos está con mi señora buen hombre ahorita lo van a probar compadre y cáete con una chevecita y un tequilita cáete, va a caer con madre hoy nomás se llama de hombre a hombre y dice más o menos, más o menos así compadito Cualquiera pensaría lo mismo en tu lugar y solo fui un canalla que se rió de tu amistad y solo fui un cobarde que te vino a traicionar un ladrón que se ha robado lo que más te vas a llamar Te trato de excusarme si yo la alejé de ti más no cobarde para después fui Yo sé cuánto la amaste, no lo tienes que decir pero si se fue conmigo eso que te dice a ti De hombre a hombre, quiero que sepas la verdad que ya me buscaba a tus espaldas como a tantos otros más De hombre a hombre, siempre respeté nuestra amistad apunturando pedía que la hiciera mía teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar Sé que perdí un amigo y eso duele más Los insultos y los golpes que tú me puedas dar Qué pena una cualquiera, acabó con tu amistad Qué triste está tu juicio y yo que te hizo mal De hombre a hombre, hoy quiero que sepas la verdad Ella me buscaba a tus espaldas como a tantos otros más De hombre a hombre, siempre respeté nuestra amistad Llorando pedía que la hiciera mía teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar Muchas gracias por haberse comentado